El viaje de Zaragoza Con tranquilidad sigo bajando por la calle mayor de La Muela y me ha llamado la atención un pedazo de auditorio que se han marcado Ahí no debe estar mal para hacer un acústico. Aquí pasamos por un estanque y ahí al fondo como veis ya dejaremos los molinos de viento puesto que ayer hicimos una gran subida como veis nos toca bajar vemos por aquí que se han puesto románticos hasta que las articulaciones un poco se van calentando a mí por lo menos me tardan una hora o así. Estamos llegando aquí al empalme con la autovía vamos a ver por donde tenemos que ir. Tomemos la primera salida no sé si se referirá al camino este. No era ni por un lado ni por otro. Me he vuelto loco y me he metido por encima de la rotonda. ¡Hasta luego! Llevamos caminando como una hora por este polígono y es interminable la verdad. Salimos del polígono para dirigirnos a este camino. Como siempre digo mucho mejor este terreno. Están los tramos complicados de pasar. Tenemos aquí un charquito. Vamos a pasar en principio por aquí vamos a ir bordeándolo. Estamos subiendo por aquí por un puente que nos va a llevar para allá al otro lado de la 2. Los coches que se van a incorporar a la autovía vienen a bastante velocidad. Y podéis ver que estamos justo, justo encima de la autovía. Seguimos caminando y quedan menos de tres horas. Vamos hacia Zaragoza Hoy más que dolor lo que tengo es fatiga. Cuando estoy un poco más decaído engancho el móvil y me pongo a mirar los mensajes que me mandáis. Son increíbles. Seguimos aquí por el tour de las rotondas de tierra. Y en esta ocasión me manda otra vez a la vía de servicio. Ya se empiezan a vislumbrar algunas casas. Estamos aquí con Eduardo y hoy es el día del compañerismo. Me parece muy importante. Sobre todo en el trabajo. Hay que animarse y hay que tirar parando porque esto todavía no está no está tan malo todavía. Por primera vez más o menos en todo el viaje el GPS nos ha indicado mal. Resulta que tengo que pasar a ese otro lado. Realmente no sé cómo hacerlo. Finalmente parece que vamos a poder cruzar el puente. Tendremos que llevar un poco de cuidado. Al fondo está Zaragoza. Por ahí al fondo pone Feria de Zaragoza. Vamos a ver primero si sacamos ticket. Parece ser que es por donde tenemos que ir. Cada paso que demos, un paso más cerca que estaremos. Ahí está. Tenemos aquí una señal que nos pone que hay riesgo eléctrico. Me parece a mí que va a estar un poco difícil. Seguimos con las buenas noticias. Por aquí tampoco se puede pasar. No os perdáis detalle de donde me he metido. Por aquí una bonita valla que nos impide el paso. Vamos a ver si poniendo el pie encima de la valla. Vale. De momento parece que puede ser. Hecho. Estamos paseando ya los últimos kilómetros. Las plantas de los pies están para chope. Es una sensación un poco extraña porque yo realmente soy consciente de cómo voy con la capa y la mochila de abajo y todo eso. La gente de Zaragoza lo equipa. No quiero amarte sin suplicarte, asegurarte, solo me queda olvidar. Arrepentido, ya te he perdido, solo he crecido para cantarte. Sin más no soy capaz de hablarte sin ver el instante que pude borrarte. Jamás me detengo, no siento, no entiendo. Se secan mis lágrimas viendo los días pasar sin poder alcanzar. Y bueno, pues definitivamente ya estamos aquí. Pues estamos con Dida, con Mitchell, el jugador de fútbol sala y la élite jugada. Para mí el compañerismo es fundamental. Es importantísimo. Las personas que están relacionadas con el deporte es lo más importante que al final queda. Al fin y al cabo, después de jugar, lo que te va a quedar son las amistades que hayas podido hacer y que cuando se van siguen siendo amigos. Y el compañerismo pues engloba todo eso, ¿no? Y para mí es la parte más importante y la más bonita también.